Hace unos minutos le mostramos cómo estaba el tránsito vehicular en la ciudad de La Paz Esto debido justamente a la nueva restricción que existe en la Plaza San Francisco Nuestro periodista justamente se encuentra en el lugar Walter, te escuchamos Desolada la Plaza Mayor de San Francisco Paul, como tú ves, usualmente hay más personas Usualmente hay más situaciones comerciales Ahora podemos contar, a ver, vamos a mostrar varias situaciones en torno a este arreglo En la bóveda del río Choqueyapu Por ejemplo, puedo contar hasta tres caceritas en este momento Si me acompaña la cámara Y nos encontramos en un carril, si vale el término, de lo que es esta avenida ¿Por qué? Porque se han puesto estos conos para evitar que el transporte público pare Sin embargo, un poquito más abajo podemos ver que ellos se ingenian de cierta manera Para continuar incumpliendo Y nosotros, los que tomamos justamente las movilidades Ayudamos mucho a que no haya este orden Así también hemos podido percibir que ya hay algunos trabajos Los estamos suponiendo para ayudar justamente a la bóveda de río Choqueyapu Así que vamos a estar muy atentos a esta situación Van a poner unas calaminas, me señalan acá, para justamente este tema Son trabajos que se tienen que hacer Es un proceso largo que forma parte justamente de esta reorganización de la ciudad Pero, ¿qué dice la gente? ¿Será que podemos hablar con las caceritas y también los transeúntes? ¿Qué opinan respecto a esta nueva restricción? Vamos a hablar justamente con las caceritas, mi querido Paul, en este caso Para ver qué dicen ellas, sobre todo A ver, está un poco escapando aquí Cacerita, buen día, ¿cómo están? ¿Usted todavía está trabajando en este punto? Dice que hay restricciones, ¿se han enterado de esta situación? No todavía, dicen que ya están Ya están comenzando a trabajar, ¿no? Pero es un poco peligroso, el suelo aquí está un poco peligroso Tiene que precautelar su vida usted Sí, pero todavía Todavía, todavía, dice, todavía no hay los controles Entonces, todavía hay gente trabajando, como podemos ver acá Mire, con todas las caceritas Ahí vienen que están vendiendo pañuelos Acá un par de caseras Hay también algunos lustrabotas Y los que hacen los desayunos tradicionales Que hemos probado incluso acá en la revista al día Tal vez se puede encontrar a alguien que toma movilidad Ahí la persona que está caminando justamente a tu lado Porque ya no hay paradas Ya no se puede tomar bus en cualquier lugar Algo a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Bueno, este es el panorama Está prohibido justamente el ingreso de vehículos pesados Sobre todo en este sector Y hay una reestructuración y reorganización en la Plaza San Francisco Estamos a tan solo el segundo día Y en una etapa de prueba Vamos a estarle informando y actualizando justamente Todo lo que acontece acá en la Ciudad de La Paz Gracias, Walter, estaremos más adelante contigo Walter Osio, estamos en San Francisco A ver, ¿hay o no hay controles? Adelante Hay controles, mi querido Gerardo Mira, acá puedes apreciar varios guardias municipales Y hemos preguntado si hay restricciones como tal A estas restricciones justamente A si hay algunas sanciones, si vale la palabra, perdón Y en este caso nos dicen que todavía están en la fase de socialización Sin embargo, la socialización no se está haciendo tan fácil Hay usuarios que no están haciendo caso Ahora vamos a hablar justamente con los guardias Estimado, todavía en fase de socialización En fase primera Los usuarios se van a conscientizar a los usuarios ¿Cómo está yendo este tema? Los usuarios hacen caso Vemos que las movilidades igual paran Hacen caso un ISO Como todos los usuarios A pesar de que se quieran o suben donde quieren Y nosotros hemos consultado con algunos de los choferes justamente Y nos dicen que lamentablemente ellos no se han enterado A ver, acá por ejemplo está parando este Tampoco está siendo muy fácil, guardia, disculpe Avanza Complicado Ahí está, a fase de gritos justamente Entonces están poniendo esta situación Señora, aquí ya no hay parada Pero usted está esperando la movilidad Escapando a ver de la cámara No quieren ser pillados justamente Perdón, aquí ya no hay parada Sin embargo, está esperando movilidad Se están yendo Son un par de cuadras Que hay que caminar hasta la calle Cochabamba Sin embargo, los usuarios Somos los que menos ayudamos Esta situación Que se tiene prevista hasta el mes de noviembre Con justamente la refacción Del embobedado del río Choqueyab Por supuesto, una cuadra Walter Una cuadra para la calle Cochabamba Donde está el tránsito Donde está la lotería Los guardias, además del control Tendrían que socializar Decirles no vayan más abajo Ahí van a parar los vehículos Pero bueno, esto va a ser un proceso De unos días más Tenemos entendido Como todo Como todo en nuestro país La gente tiene que empezar a acostumbrarse ¿Tenemos algo más en el lugar Walter? ¿O volvemos en unos minutos? ¡Volvemos en el lugar Walter! Bien, vamos a volver más adelante con Walter Esto es lo que sucede en Plaza San Francisco Los controles para las restricciones